La historia de Ragnar Logrok es en gran parte legendaria, por lo que es difícil determinar con precisión los detalles de su vida. Sin embargo, se cree que Ragnar nació en el siglo IX en la región de Uplán, en Suecia. Era hijo de Sigurd Rinn, rey de Suecia y Dinamarca, y tenía un hermano llamado Rolo. Desde una edad temprana, Ragnar se destacó como guerrero y comenzó a liderar incursiones vikingas a Inglaterra y Francia. En una de estas expediciones, se dice que Ragnar se enamoró de la princesa francesa Zoure Borgarhort, quien se convirtió en su primera esposa. Tuvieron varios hijos juntos, incluyendo a Iber el de Suezado, Gorn Irenseid, Sigurd Sleight Indeai y Haldren Ragnarsson. Se cree que Ragnar también tuvo otras esposas y amantes, incluyendo a la Jerta, una legendaria guerrera vikinda que luchó junto a él en muchas batallas. Según la leyenda, Ragnar se enamoró de la Jerta y la desafió a un combate cuerpo a